Nuestro país participando con la diputada y representante de comunidades originarias de la costa caribe, Florence Levy, que es además la presidenta de la Comisión de Asuntos de los Poblos Originarios Afrodescendientes y de los Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Participó esta mañana en Washington, el Consejo Permanente de OEA en ocasión de conmemorarse la Semana Interamericana de los Poblos Indígenas y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Festival Gastronómico de la Fraternidad Internacional ha abierto el sábado a las 10 de la mañana, centro de convenciones a las palmas, 17 representaciones diplomáticas de distintos países hermanos y luego protagonistas, como decíamos ayer, de nueve países más, personas que viven en Nicaragua y que se dedican al pequeño o mediano negocio de restaurantes gastronomías. Vamos a mostrar la cultura gastronómica de sus productos. Hasta aquí nos visita una delegación muy importante de la FAO que se ha reunido con distintos sectores para que Nicaragua sea el país anfitrión de la 36 Conferencia Regional de la FAO para América Latina. Esto fue aprobado de forma unánime en la Conferencia Regional de la FAO que se dio en el 2018 en Jamaica. Así que esperamos contar con la presencia del nuevo director general electo de la FAO, Kuh Don Yui, de su representante regional, más 33 países de América Latina y el Caribe.